La baby me envía una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby, mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby, te puse en mi contra esta celosa Que dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con v, esta es mi esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lo amo el cuello, debe ser toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby, me envíe una foto Me dice que toque entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Mambo King Mambo King Mambo King Ua 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 Mira dime Luya Oh 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 Mira dime neneto Oh 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 Mira dime Luya Oh 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 Ablea Estoy intocable, ¿oíste? Espera cabrón y todas esas noticias cabrón Que papi nos jodimos con Chaya en 2023 Todas esas mujeres, ¿qué es lo que hay? A verla brother Un símbolo sexual ya a esta altura ya Pero cabrón y todas esas canciones y todo eso, ¿qué es lo que hay? Se van globales cuando me dedican canciones Ya van por dos ya globales Pero tú tienes que decidirte Real G o Flow Maluma ¿Qué pasó cabrones? ¿Qué pasó cabrones? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!